Miren, les voy a presentar este inversor de 1000 watts pero se alimenta con 24 volts ahorita le pongo algunas características miren, ahí está es para 24 volts bueno y ahí está la entrada del banco de baterías, miren ahí está, sus ventiladores esos ventiladores son para 12 volts vean y bueno, ahí están los contactos de salida, miren estos para 110 también tiene una salida para UCB el switch encendido apagado y pues esta debe ser una entrada de línea pues para no usar estos perdón, una salida de línea sin clavija solamente conectando los cables aquí, miren debe ser eso porque ahí tiene el neutro en línea y tierra física o tierra ahí está, miren el foquito de encendido el de alarma y ese de GF quien sabe que quiere decir eso pero bueno, ahí se los dejo, miren aquí lo que les voy a mostrar es internamente lo que tiene quemado este amplificador para ver si alguien tiene por ahí alguno abierto que tenga el valor de esa resistencia que está quemada tiene capacitores y resistencias y un transistor quemado bueno voy a girarlo para ver las más partes bueno y también les dejo aquí esto, miren es una advertencia o o como conectarlo ahí está, miren vamos a poner eso también pues ahí está bueno, ahí está internamente, miren tiene dañados estos capacitores y son de 470 a 250 volts eso pues también no lo encuentro pero lo más grave del asunto es una resistencia que está quemada aquí, miren esa también tiene dañados del transistor pero pues sí se puede conseguir es decirlo ahí y bueno pues ahí está desarmado pero totalmente para mostrarle algunos componentes vamos a empezar por aquí ahí están los octocopladores estos pueden estar quemados también se ven un poco raros porque se quemó este transistor se puso un corte de transitor, miren el T41 el T41C y esta resistencia, miren también como quedó ahí y bueno ahí está el número de transitor, miren deben de ser esos 4 deben ser iguales el mismo número ahí está, miren ahí está todo esto lo dejo porque de repente se queman resistencias y pues hay que luego no sabemos el número como a veces no hay el diagrama pues de esto va a ser un poco difícil el número pero ahí lo voy a poner algo, miren bueno bueno este es un diodo esperemos que también estos sean diodos a ver, vamos a ver si también es un diodo S y este vamos a ver también es un diodo pues este también debe ser un diodo este que está aquí en la orilla si también son diodo S estos si son transitorios vamos a ver si le vemos el número va a estar un poco difícil por la placa que tiene aquí al pie pero vamos a ver pues son transitorios son transitorios también son mosfes creo vamos a ver si podemos lograr ver el número si es un C5775N75 ahí está, miren los dos, estos los tres estos deben de ser iguales los cuatro no son a ver son dos nada más no son tres transitorios miren, vamos a ver disculpen por el movimiento pero está algo difícil para aquí para capturar estos transitorios vamos a ver ahí está, miren es un C575N75 los tres son iguales ahí está bueno ahí está la captura de los transistores ahora los conectores miren este conector va aquí y este también y vienen a la a la parte frontal del inversor a los conectores aquí donde va el switch donde van los leds y todo eso vean ahí está ahora vamos a ver por este lado miren vamos a ver estos si son transitorios o son diodos y estos son CS CS75N75 y este también quiere decir que lo del otro lado también son CS no son 57 déjeme ver bueno aclarando son CS más como está difícil de ver ahí son CS75N75 bueno pues ahí está espero que sirva de datos y también si alguien tiene alguno para que me pueda decir que valor llevo aquí de resistencia mientras voy a tratar de conseguir los capacitores miren ahí está está bien quemada esta resistencia miren si yo tuviera datos de esto pues estaría fácil repararlo porque nomás cambiamos el transistor la resistencia los capacitores y hacemos la prueba de los FED si están buenos pues ya los dejamos miren según este inversor es un poco carito valdría la pena repararlo bueno pues ahí está espero que alguien tenga información de este nombre ahí para que me facilite el valor de esta resistencia y también va a servir de datos de los transistores para otro equipo y de resistencias también que tiene por ahí que no se han quemado bueno pues que tengan buenas tardes saludos para todos